Bienvenidos a Gol Viral, el mejor canal que te trae la última información futbolera. Arrancamos con el video. Aún se sigue hablando de la final de la Copa Libertadores 2023 que quedó en manos de Fluminense al imponerse por 2-1 ante Boca Juniors en el Estadio Maracana. En esta llave decisiva destacó la participación de Luis Advíncula, quien aportó con el gol transitorio del empate mediante un imponente remate con su pierna inhábil la zurda. Aunque curiosamente a lo largo del campeonato ha hecho de esa desventaja una auténtica fortaleza. La valoración que existe es amplia tanto para los hinchas como para los medios de comunicación de Argentina. De hecho, hay unanimidad al considerar al lateral volante peruano como el punto más alto del plantel azul y oro junto con el portero Sergio Romero. No obstante, Diego Fuchs, integrante del programa F90 de la cadena internacional ESPN, restó importancia de la extraordinaria anotación de Lucho para ponderar lo hecho por Kennedy, realizador de la conquista definitiva del flu. Todo empezó cuando el chavo repasó la acción del deportista peruano. La realidad es que Boca volvió a empatar con un pantalonazo de fuera del área de Advíncula. El comentario propició la reacción de Mariano Cruz. El pantalonazo fue el mismo que metió de golea el chico de Fluminense. Se dijo, Fuchs, siguiendo la secuencia, quedó inconforme por la comparación. No, perdón, el gol de Fluminense fue una jugada fantástica. Ante esas palabras, el pollo Viñolo entró brevemente al debate y la de Advíncula mencionó. Cruz, por su parte, intentó zanjar la conversación con un curioso paralelismo. Y si lo hace Messi, estarías diciendo que lindo gol de Messi. Apuntó toda vez que Nicolás Fuchs agregó que no me compare esa de Advíncula con Messi. Incluso cosas que hemos dicho antes. No, cuando te hablo de los números, digo, si vos ganás tres partidos de 20, es una estadística que puede estar relacionada con el rendimiento. Le ganó a Unión, a Platense y a Centracorga, a Santiago del Estero. No ganó en 26 oportunidades. Tiene tres empates y trece derrotas. Digo, me parece que esos números que estaban, la derrota en la final lo expone, expone estos números. Porque yo creo que esa es la base de lo que Almirón no consiguió. Me parece muy pobre como estadística, pero sobre todo, por sobre todas las cosas, esto que vos decís. Fluminense fue un justo campeón y la Copa de Fluminense fue mejor que la de Boca. Claramente. Digo, el partido ayer se fue para atrás porque tienen jugadores grandes, porque por ahí hacía mucho calor y qué sé yo, y se cansaron. Pero la realidad es que incluso el partido se fue para atrás. Pero pasó, Diego. Volvió a empatar con un pantalonazo. Pero pasó, fueron a la área de Advíncula. Sí, sí, qué sé yo. Pero el pantalonazo fue el mismo pantalonazo que metió de bolea el chico de Fluminense. No, perdón, no, no, no. El gol de Fluminense fue una jugada fantástica. Y la de Advíncula también. No, no, no. Ahí me decía que la de Advíncula si lo hace, ahí sigue Erdic. Y si lo hace Messi contra él por izquierdo decimos qué lindo gol de Messi. No, 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 no. Esperá, no me comparé la de Advíncula con Messi y te voy a decir algo. Los dos goles, los dos goles. Yo dije que fueron iguales. Los dos goles de Fluminense fueron dos jugadas, es más, te digo, el primer gol fue igual al de Prato. Fueron jugadas armadas, triangulaciones. Sí, yo estuve acá, yo estuve acá, yo estuve acá. Y vos, pero fueron dos golazos. Vos me acabas de decir que fueron dos pantalonazos, ¿no? Fueron dos jugadas fantásticas de un equipo que tiene sentido. ¿Cómo hablaste de pantalonazo? El pantalonazo fue de Advíncula, igual que el de Pereira. ¿Cómo hablaste de pantalonazo? El de Advíncula. Un pantalonazo de afuera del área. O sea, Advíncula, pantalonazo y Kennedy no. No. ¿Pero qué tiene que ver el pantalonazo que vos hablás? Porque lo de Kennedy es la resultante, el final, de una jugada bien ilvanada, de una jugada bárbara. Digamos, son cosas distintas. Digamos, Fluminense es el mejor equipo que Boca. ¿Cómo lo sé? Y el otro fue una jugada individual. ¿Cómo fue? El otro fue una jugada individual y el otro fue una jugada... Colectiva. Colectiva. Bien, vale. Y Boca pudo haber perdido en los 90 minutos sobre la hora, ese chico Diogo Barbosa, se perdió un gol solo. Pero Boca tuvo, si bien yo coincido con Mariano, que la jerarquía individual de los equipos brasileños, en su mayoría, en este caso Fluminense, tiene una jerarquía, una economía inclusive en el banco, que por ahí los equipos argentinos no tienen. Pero para mí Boca compitió hasta el último instante del partido. Hasta la larga. A la manera Boca. 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 Pero compitió Boca hasta el final. Ganó bien, pero Boca tuvo 4 goles. Nadie dice que ganó mal, pero... No se discute la victoria de Fluminense. Estamos describiendo cómo fue uno, cómo fue el otro. Claro, no se discute. Porque Boca en determinado momento empezó a dominar el partido. Fluminense fue atrás. Yo creo que empezó a respetar. Ahora, a la manera Boca, teniendo la fe. El segundo tiempo de la larga fue todo Boca. Hablaban recién. Hace un rato en F2 se hablaban de los jugadores que tiene Boca y las características y los comparaban con... El segundo tiempo de la larga no fue a 50 metros de la larga. No, fue todo el área de Fluminense. El segundo tiempo de la larga no fue a 50 metros de la larga. No tuvo situación. Estaban todos metidos dentro del área. Pero la situación es una cosa, pero no lo jugó a 50 metros. Bueno, se jugó en el área de Fluminense. En el área se jugó en el campo de Fluminense. En el 2023 se sacó de Advíncula. El Rayo destacó sobremanera en el campeonato más importante de América desde la fase de grupos. Dejó su impronta goleadora anotando ante Deportivo Pereira y Coló Coló. Luego replicó su buen momento en instancias finales contra Nacional y Fluminense. En líneas generales, Advíncula ha completado números destacados en el actual curso. Con la camiseta de Boca Juniors. Ha jugado 21 partidos como lateral, 13 como extremo y 2 como interior. En materia goleadora, entre tanto, todas sus conquistas se dieron en la Comebo Libertadores 2023. La afición Genese volcada con Advíncula. Toda la afición de Boca Juniors ha cerrado filas con Luis Advíncula. Quien lo han destacado como el mejor futbolista del plantel en la Libertadores 2023. No necesariamente por su aportación goleadora, sino por la manera en como siempre tiró para adelante desde la actitud y perseverancia. En las redes sociales fue protagonista de varios mensajes de apoyo apareciendo como cuando apareció cuando nos estamos quedando fuera en la fase de grupos y perdiendo en la final. No se merecía esto Luis. Se leyó en X. Más allá de los goles importantes que hizo, no hay que olvidarse que en esta Copa Advíncula jugó más de 20 minutos lesionado y siguió corriendo y metiendo. Desde ese día te ganaste el respeto y la admiración de todos los hinchas de Boca. Gracias por todo rayo querido. Fue otro comentario de respaldo para Luis. Fernández, la gente silba por eso. Ahí está Paul Fernández, atención que amaga. Va con Medina, va. Allí abriéndola para Advíncula. Esperan los delanteros, esperan adentro. Ah, Advíncula se va acomodando para la zurda que va... ¡Gol de Boca! Lo hizo Advíncula a los 27 minutos del segundo tiempo. Esa zurda que tiene Advíncula, eh. Aparece aquí en el Maracaná también. Señoras y señores, empata Boca Fluminense. Uno, Boca uno Advíncula lo hizo. Un gol notable, notable porque tuvo tiempo suficiente para ir armándolo. Venezuela anunció la nómina oficial de futbolistas para enfrentar a Ecuador y Perú por las fechas 5 y 6 de las eliminatorias sudamericanas 2026. Fernando Baptista, técnico de la Binotinto, confirmó que serán 27 los jugadores elegidos. Dentro de las grandes novedades que tendrá el conjunto venezolano será la presencia del volante Jefferson Soteldoli, el experimentado delantero Salomón Rondón, quien viene siendo una de las máximas figuras hasta la presente edición de las clasificatorias. Sin embargo, logró captar la atención que no haya sido incluido en la lista final del atacante Joseph Martínez, por lo que todo indica que es decisión técnica. ¿A qué hora juega y dónde ver el Perú vs Venezuela por las eliminatorias 2026? La selección peruana tendrá que recibir a Venezuela a partir de las 9 de la noche, horario local, el próximo martes 21 de noviembre en el duelo válido por las fechas 6 de las eliminatorias 2026. Desde el Estadio Nacional de Lima recuerda que podrá seguir toda la emoción del compromiso por las señales de Movistar, Deportes, ATV y América Televisión. El Venezuela vs Ecuador día y hora del partido. Venezuela se medirá contra Ecuador desde las 5 de la tarde, horario local, por la quinta jornada de las eliminatorias 2026. El partido tendrá que disputarse el jueves 16 de noviembre en el Estadio Monumental de Maturín. Y bueno, mis amigos de Gol Viral, espero les haya gustado el contenido del día de hoy. Coméntanos, ¿es Luis Advincula el mejor lateral derecho de Sudamérica? Dejanos tu apreciación y nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.